Libro de Jueces, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Adoní Beseb en Beseb y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Beseb huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Beseb, setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios y le llevaron a Jerusalén donde murió. Y combatieron con los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra los cananeos que habitaban en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriab Arbá, e hirieron a Sesay, a Aiman y a Talmai. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriab Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriab Sefer y la tomare, yo le daré a Aqsa, mi hija, por mujer. Y la tomó Adoní el hijo de Senax, hermano menor de Caleb, y él le dio a Aqsa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del alno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Y los hijos de Seneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de Las Palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que estaba en el Negev, cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefab, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Escalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anab. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. Los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Bec-el, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Bec-el, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los Bex-seán, ni a los de sus aldeas, ni a los Tanav y a sus aldeas, ni a los Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y a sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó al cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Cuitrón, ni a los que habitaban en Naalaf, sino que al cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Acer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Aflav, en Asib, en Elba, en Afed y en Rehob. Y moró Acer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Netali arrojó a los que habitaban en Bexemés, ni a los que habitaban en Bexnaanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios los moradores de Bexemés y los moradores de Bexanab. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Jueces capítulo 1 Jueces capítulo 2 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquín y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se había ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timad Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astorad. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de lo que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres y obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaba de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se concedió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejo. Josué cuando murió. Para probar con ellas a Israel se procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarles de una vez y no las entregó en mano de Josué. Jueces capítulo 2 y no las entregó en el camino de Josué. y no las entregó en el camino de Josué. y no las entregó en el camino de Josué.